Nananananananananananananananananana Nananananananananananananananana You know. Los capos están ready, las mami están ready. En la calle estamos ready, yeah, yeah andamos ready. Los barrios están ready. One, two, get ready. Oh, 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 oh. Rompé, 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 tenaidado. Eso el pillado. patl botón, patlón, patlón. isline gonna strain reggaetón. Cuando sienta el boom, 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 Dale frikito una. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Dale frikito una. Dale pa' atrás pa' que recuerde. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Mi vecindita le gusta lo jangueito. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita. Porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de desmayero. Pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca. Ya está bajo a los ondeles y ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Debo una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Como en los viejos tiempos. Es problemática. Foco maniática. Perreándome en la única. Tiene su táctica. La tipa es sólida. Le gusta el alipa. Se mía, se romántica. Una lunática. Yo quiero azotarte. Domarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte. Domarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz. Es el actitud. Ponte salvaje. Es el actitud. Si me pides más. Es el actitud. Sin piedad. Es el actitud. Apaga esa luz. Es el actitud. Ponte salvaje. Es el actitud. Si me pides más. Es el actitud. Sin piedad. Es el actitud. Dice, ay, seguimos, seguimos creando. DJ Enzo Mojano.